La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y eso estaba inconsciente Meditamos Mucho miedo a la muerte Mi nombre es Eliemblero y estoy saliendo de una depresión que se llama helicobacter fio No existe ningún virus que esté provocando eso Lo que sí está provocando la ulceración de tu estómago es un conflicto bien preciso Y ya te lo digo Vos vivís situaciones que te guardás también Pero lo más importante para tu vida es que no podés cubrir una necesidad La necesidad es tener lo que querés y no contar con eso Tengo lo que no quiero y no tengo lo que quiero ¿Te das cuenta? Es un conflicto de incomprensión No hay peor cosa en tu vida que no me comprenda Vos necesitas ser comprendida ¿Sí? ¿De tu familia? ¿Con quién crees que necesitas haber sido comprendida? Creo que con mi papá, con mi mamá o con los dos Ese es el sufrimiento Vivís conflictos hoy de no digerir De no digerir es cuando uno se le presenta situaciones en las que uno no acepta ciertas cosas Y tiene que tragarse el bocado Por eso aparecen las úlceras Eso puede estar relacionado con la pareja, con los hermanos, en el trabajo o en la familia ¿Con quién vivís actualmente? Con que estabas Bien Contrariedad indigesta en el territorio con el vecino de frontera Qué buena nena ¿Te viste una nena? Sí ¿La primera? Sí Antes de tener esa nena Cuando te enteraste que estabas embarazada Sí ¿Cómo fue eso? Chocante, inesperado Y fue un embarazo horrible Te vino como una emoción, ¿no? Porque fue una contrariedad indigesta en el territorio Tuviste que pararte eso que sentías No tuviste con quien hablar en ese momento Si hubieses tenido una madre que te hubiese comprendido ¿Entendés? Te sentiste incomprendida Y vivías una situación De que había que digerir el bocado Y el bocado era el propio hijo Aunque lo ames, lo quieras En el momento fue un bocado indigesto ¿Te das cuenta? Entonces, ese virus, entre comillas Habla de un conflicto de contrariedad indigesta Vivida en términos de Tengo que digerir a mi hijo en la panza Lo más rápidamente posible Pero no puedo Es una contrariedad indigesta en la familia Por lo tanto hablamos de los lazos de sangre En relación con la autoridad Madre ¿Quién de los dos Más representaba para vos La autoridad? ¿Tu padre o tu madre en ese momento? ¿A quién más no le querías decir? A mi papá ¿A tu papá? Y tu mamá era la que tendría que haber comprendido todo ¿Pero qué hizo tu mamá? Él me ignoró Exacto Ahí está Esa emoción oculta que vos tenés Y que hoy la revivís constantemente Y es lo que te guardás Es hora de hablar Y decir todo lo que sentís A tu madre y a tu padre Después vos verás Qué pasa Pero que no vas a tener más de eso No tenga ningún agua ¿Tu hijo? Hija ¿Hija? ¿Vismo vos? No No está en la casa ¿En la casa de? De mi mamá Ah, sí Sí Yo vivo con mi hijo Pero vos vivís Bien ¿Tu madre está ahí? No Ah Yo vení No Bueno Entonces Cada vez Que haya una situación relacionada con tu hija Y tu madre y tu padre Vos vas a vivir una situación indigesta ¿Te resuena? Sí Sí, sí, sí Y tu inconsciente va a recordar Cuando ocurrió eso que ocurrió Que no te esperabas Hace unos días atrás tuvimos un Un roce ¿Qué? Un roce Claro Y saltó el tema Y me atacaron Y ahí apareció después Una cosa en el estómago Me quedé callada No dije nada Me fui al trabajo Y se me pasó Y fue así Me dolía el estómago ¿Te dolía cuando te relajás? Sí Bueno Eso es por lo que no expresás En algún momento lo que no decís Esa es la situación Ajá No hay ningún virus Que te produce por eso Bien Bien Gracias Pasamos con placer Pasamos al micrófono Me llamo Nilda Cano Y tengo una neuropatía periférica Y no tiene cura Bueno Entonces pasamos al micrófono No, no Según los médicos No tiene cura Pero usted deposita la autoridad En los médicos Y bueno ¿Qué es que? Bueno, yo le estoy explicando Entonces A serio Me está explicando A ver Pongale otro nombre A la neuropatía con esta Y es un ardor de piernas Y planta del pie Muy grande Estudiante Bueno Sí ¿Cuándo murió su madre? No, hace mucho Treinta ¿Por qué le dices no? No sé No me di cuenta ¿Cuándo murió su madre? En el año ochenta ¿Cuándo empezaron los dolores? No, esto hace dos años Más o menos Tres años Me encanta decir no Bueno Yo le estoy preguntando ¿Cuándo murió su madre? Sí ¿Cuándo empezó el dolor de pie? Y usted me dijo No Empezó Es eso que no lo odiaba No, no me he dado cuenta No me doy cuenta Bueno, escúchame ¿Cuándo empezó el dolor de pie? Hace dos años ¿Usted es surdo o derecha? Derecha ¿Y el dolor de pie ¿Dónde está? ¿En la izquierda o en la derecha? No No En bajen Hay que sacarle el no Ahí está todo el problema Bueno, como arco Es como arco ¿Cómo? ¿Qué me pregunto? ¿Cuál pie es el que le duele? El izquierdo El izquierdo Bueno Miren El pie Representa La madre La cabeza Representa El padre La nariz Representa La autoridad Del padre El mentón Representa La madre Los pies Pisan La pachamama La madre La madre tierra Y cualquier cosa Que se llame madre Por lo tanto Si hay dolores de pie Habría que preguntarse ¿Qué cosa me conecta a mi madre Aquella que falleció Hoy en la actualidad Que me duele el pie Más allá de cómo se llama la enfermedad Entonces Si hay dolores de pie Inflamación en el pie Impiden caminar ¿Impiden caminar? Sí Pero pierdo estabilidad ¿Cierto? Sí Bueno Si empezó hace dos años El dolor de pie Y todavía sigue ¿Qué pasó hace dos años En relación Con un hijo? Porque los hijos Representan también La parte izquierda Y también Representa la madre ¿Tiene hijos? Sí Tengo dos Bueno ¿Con quién es el que tiene el conflicto? Con la mayor Bien Con la mayor Sí ¿Qué preocupación Hoy está teniendo con la mayor Y que fue la que tuvo hace dos años? Tiene depresión Sí Sí Y en ese tiempo Antes de que me empezara a doler Estuvo en mi casa Como dos meses Muy depresiva Bien Pienso yo que puede ser Eso La parte izquierda Siempre representa a los hijos Pien Entonces ¿Qué era lo que usted quería Que haga su hija Si tenía depresión? ¿Qué? Saliera Sí Sí Y usted le decía Constantemente Vas a salir Tenés que salir Sí ¿Quién es el que sale? Los pies Usted se ha programado Con su lenguaje inconsciente La salida Usted quería que su hija Salga de la depresión Y quería que caminar Y que avanzara Ese es el sufrimiento Usted no lo pudo resolver En ese momento Hizo un estrés Estuvo varios días Preocupada por eso Sí Al punto de no dormir Sí Bueno Ahí Dos meses Dos meses Ahí todo ese estrés Bajó al pie Porque si hay En realidad ¿Qué hace el inconsciente? Baja el estrés Al único lugar simbólico Que se relaciona Con la salida Y el avance Y en relación con un hijo Entonces ahora Su inconsciente Está resolviendo Ese conflicto Constantemente Está bajando Ese estrés Constantemente al pie ¿Por qué? Porque todavía No está resolviendo El conflicto No No está Eso es lo que Debiera hablar Con su hija A mi entender Y decirle Lo que siente En relación con un Para que se le haya dolor al pie Ya se le está Haciendo dolor al pie Porque su inconsciente Ha recibido Una información vital Y va a ver Que va a haber Un alivio en el pie ¿Siente como un calor En este momento en el pie? Sí Siente lo permanente Casi ¿Pero ahora siente Como un calor? Sí Bueno Es porque Se le va a ir el dolor Por ahora Puedo hablar con eso Bueno De momento Problema Corazón Hipertensión Seveda Usted Es Una persona Que muchas veces Siente que no puede Controlar Ciertas situaciones ¿Me vas siguiendo? ¿Voy bien? ¿Voy bien? ¿Llore? Sí Llore Porque para eso estamos acá Sí Sí ¿Ves? Estamos para eso Sí Hay algo Que todavía hoy Siente que no puede Controlar Y siente una pérdida ¿Sí? Sí Entonces Ahí está el sufrimiento ¿Qué hace su cerebro? Envía más Presión sanguínea Para que el combate Ese combate Que usted siente Para no perder Esa lucha Sea más efectiva Por eso hay más sangre De lo normal Y hay presión Eso lo hace el cerebro Para que usted Pueda recuperar Para que usted Sienta que está ganando El combate Para que recupere El territorio Ah, ahí está Sí Nací en la guerra Todavía me acuerdo Tenía cuatro años Cuando terminó Me acuerdo Sí Del miedo De mi mamá Sí Rezaba Y nos abrazaba Sí Yo no entendía nada Pero veía el cielo rojo Por el bombardeo Sí Y ese cielo rojo Me parecía Que era fuego Sí Y eso estaba en cosia Mucho miedo a la muerte Mucho miedo a la muerte Murieron dos hijos míos Y tengo tres vivos Que están Peliego de muerte Tengo alergia de piel Desde bebé ¿Dónde sale la alergia? Depende En las manos En los codos En las rodillas ¿Qué tipo de alergia? No sé Hermatía típica Algo así ¿Cada cuánto? Semanas Meses ¿Hoy Estás de novia? Sí ¿Hace cuánto? Sí ¿Cuánto? Sí, meses ¿Cómo te llamás? Ana Sol Ana Sol Ana te puso tu madre, ¿no? Sí Bien Ana Sol ¿El segundo nombre Que te lo puso? No Ana Todos Familia Y Sol Mi mamá A ver ¿Tu mamá vive? No ¿Cuándo falleció? Hace un año Bueno Hace un año Cuando ocurrió ese acontecimiento ¿Fue inesperado para vos? No ¿Ya lo esperabas? Sí Bien ¿Notaste que después de lo que pasó con tu madre salió más la alergia? Sí Bien Más seguido ¿Te acordás de esa emoción cuando falleció tu madre? ¿Te acordás de lo que habías vivido, de esas cosas que se hacías? Sí ¿Más o menos? Sí Tratar de buscar otra emoción parecida a esa, pero con otro acontecimiento, con otras personas, en otro lugar u otra época ¿Pero qué es la misma emoción? ¿Qué se te viene? La separación de mi primer novio Bien Esa emoción que vos sentiste cuando te separaste de tu primer novio Es exactamente la misma que sentiste cuando murió tu mamá Y te viene una emoción, ¿no? Ese es el momento de llorar Porque lloramos todos con vos Todos lloramos con vos Entonces Se va a ir la alergia Porque tu inconsciente acaba de tomar conciencia que puede soportar el estrés ahora en forma consciente ¿Te das cuenta? Que vos tenés cuenta que la misma emoción va a estar y sobra para que te descodifiques Vas a ver cómo mejora la alergia Se va a ir Gracias Con mucho placer Hola Mi nombre es Olga Y estoy ahora como 5 o 6 años que sufro terriblemente lo que es toda mi columna Pero la parte cervical, o sea, desde que estoy acá sentada ya tengo náuseas, de dolor Mejor, escúchete ¿Dónde trabaja? En el Poder Judicial Autoridad Flor de autoridad Conflicto de su misión de tener que abrachar la cabeza Ante el señor de la picota ¿Con quién vive actualmente? Con mi esposo y mi hija Y mi hijo un rato ¿Con quién siente de esa familia Que muchas veces se guarda cosas Y usted no puede hacer pasar la comunicación Y se tiene que guardar y no decir nada Y sentir como que tiene que agachar la cabeza Aunque usted no quiera agachar la cabeza porque usted ya es autoridad Y no hay peor cosa para una persona como usted Que ya es autoritaria Y lo que no significa que estemos juzgando Porque solamente una cierta autoridad y cualquier persona Más trabaja en el Poder Judicial Más representativa de la autoridad va a ser en su familia y en todos los lugares Entonces, si usted ya es autoritaria No hay peor cosa que tener que agachar la cabeza bajo otra autoridad De su familia ¿Con quién le ocurre generalmente eso? Con mi esposo El señor de la picota es su esposo Aunque sea una persona adorable, querible, fascinante y buena persona Pero hay momentos de tensión en la que usted se guarda cosas Y en la que siente que está impedido de hacer pasar una comunicación Que usted quiere hacer pasar Para poder comunicarse con él Y termina agachando la cabeza Porque siente en algún punto que viene el martillo Aunque no ocurra eso Pero para su inconsciente sí está ocurriendo ¿Se dan cuenta? Sí, sí Esa es la emoción oculta Y eso afecta a toda la cervical Toda la columna Porque ahora ya es lumbar O sea, ahora ya bajé Bueno, ¿qué lumbar están afectadas? ¿Cuánto es esto? No me acuerdo ahora ¿Le dudo? Lumbar 4 Lumbar 5 C5, C4, sí Sacro 1 Sí, sí, sí Terrible Cuando tengo lordosis, flotuciones Wow Usted muchas veces Usted muchas veces cuando sale ¿Sale con sus amigas? Sí, sí Cuando usted sale con sus amigas ¿Siente muchas veces en silencio y sin decirlo? ¿Cómo que alguien se opone a esa salida aunque no se oponga? Sí Siempre tengo ¿O pasa al revés de que cuando su marido sale Usted quiere oponerse aunque no se oponga Pero siente que se quiere oponer a cierta salida? No, no, él no sale solo realmente ¿O quién sale? Él no sale Él no sale Soy yo la que salgo Por eso Sí Le hago una pregunta Yo sé que hay cosas que son muy íntimas Para todos los seres humanos ¿Siente en alguna oportunidad culpa por salir? Aunque no debería sentirla, pero la siente Sí, sí Yo a lo mejor me voy al gimnasio así Y es como que tengo la obligación de volver rápido a casa A dar el visto que estoy acá O sea ¿Cuál de las piernas, derecha o izquierda Es la que más le repercute de vez en cuando Con una especie de ciático? Más que ciático, tuve de todo Porque primero tenía un problema en la ingle De la pierna derecha A la que no me descubrían qué tenía Y bueno, me querían operar De que parecía una hernia No era una hernia, era un ganglio No me cuente esto Escúcheme La derecha Bien, ¿usted es uno o derecha? Derecha Derecha Conflicto afectivo en relación con la pareja En términos de oposición Usted vive con su marido Conflictos de sumisión cervical Más oposición Es un conflicto muy frecuente De desvalorización Que usted vive Por guardarse Y no expresar Y no decir Y tener que de alguna manera Complacer al otro Pero escuartándose De su propia necesidad De querer salir muchas veces de libertad Y sin necesidad De estar obligada A tener que volver Porque estar obligada A tener que volver es la pierna Y es la derecha Porque es afectivo Entonces Alguien se opone A la salida Es un conflicto de oposición Porque algo ha ocurrido En algún momento De su vida Con su marido Hubo un hecho Y es la vaca No, la vaca está acá Es la leche Que se quemó Es mejor dicho Es donde me queme con leche Eso que pasó Entre ustedes dos Todavía Una parte suya Lo sigue creyendo Cada vez que sale ¿Me siguen? Esa cosa íntima Que pasó Entre su marido y usted En donde hubo Un conflicto de oposición Y de traición Aunque sea real Imaginaria Simbólica O virtual Esa traición Pero sí que hubo Una especie De golpe Un poco bajo Y de traición En relación Con algo que ocurrió Con su marido Eso es Lo que ha ocurrido Y usted todavía Sigue sintiendo Por eso usted quiere salir Cuando se siente obligada A volver Dice Pero ¿Por qué? ¿Entiendes? La cervical Es todo el mismo tema Lo que es la cervical ¿Por qué? No, no, me cambié de tema No, no, me cambié de tema No, porque Ahora lo más grave Es la cervical Que tengo adormecidas Las manos Los pies Todo el marido Las manos Representa La autoridad Tengo ¿Para qué? Su marido Representa A su padre Pero yo no quiero Que sea mi padre Mi padre Tuve uno Eso lo que tengo Con el marido Y dice Yo soy tu padre Una de Dios No lo hizo Pero el marido Representa Consentemente A la autoridad A su padre Por eso Se adormecen las manos Adormecimiento De las manos Y cervical Es el conflicto De su misión En el sentido De tener que Agachar la cabeza Bajo el señor De la picota Y el señor De la picota Probablemente Era su padre Es decir La autoridad Uno que hace En la vida Reemplaza Al padre Por el marido Que representa Al padre Y el hijo Porque necesito Trabajar Pero no porque Esa es la parte Psicológica Porque te salió Y te trabajaba Un día Y el hijo A veintipico de año Esa es la parte Psicológica Porque me encanta Ganar la cabeza Pero En realidad Como venimos A resolver conflictos Y a entreparar Elegimos Aquellos trabajos Que creemos Que lo elegimos Desde nuestra esencia Pero no lo elegimos Desde nuestra esencia Lo elegimos Desde los programas Que tenemos Que nos impulsan A elegir Tal o cual trabajo Y cada tipo De trabajo Representa Inconscientemente Al padre O a la madre Y vamos a dar Algunos ejemplos Si ustedes Se imaginan Un parque De diversiones Y con esto Vamos a terminar Si ustedes Se imaginan Un parque De diversiones Van a ver Que todos los juegos Representan Inconscientemente Los conflictos Como por ejemplo ¿El microfonista? Como por ejemplo Si ¿Quién no fue El parque De diversiones En algún momento? Vamos a usar ¿Quién no fue El parque de diversiones En algún momento? ¿Fueron alguna vez Un parque de diversiones? Bueno Vieron que hay Algunos juegos Que son como Un tanto obsesivos Que son los que más Nos gustan Y siempre vamos A los mismos juegos Por ejemplo Vamos al Al tren fantasma El tren fantasma Las personas Que les gusta mucho El tren fantasma Son aquellas personas Que obviamente Tienen una tendencia A el esoterismo Aquellas personas Que les gustan mucho El martillo Son aquellas personas Que trabajan En el poder judicial Son administradores ¿Eh? Les encanta Lo relacionado Con la autoridad Y suben Una y otra vez El martillo Después están Aquellas personas Que les encanta Por ejemplo ¿Eh? La montaña rusa La montaña rusa Esa sensación De subir Esa es la montaña rusa Es la esclerosis múltiple Porque es el miedo A la caída Que es lo que provoca La esclerosis múltiple Es una emoción Conocida por el cerebro Miedo A la caída Entonces a la persona Le encanta Experimentar el miedo A la caída Pero como es un hecho Consciente No hay enfermedad Si hacemos Consciente La emoción No tiene por qué Haber esclerosis múltiple Si hay un miedo A la caída Pero no se es consciente Y se tiene miedo Entonces hay enfermedad Pero si Me tiro de La montaña rusa Y tengo mucho miedo Y sufro el estrés Pero es consciente Y yo lo elegí No hay enfermedad Por eso decimos Que las enfermedades Se programan Por shock emocionales Muchas veces brutales Seguido De un sobreestrés Permanente agudo Vivimos en soledad En aislamiento No verbalizado Y sin solución Ahora Ahí tenemos Una emoción Fuerte Viendo las caídas Montaña rusa ¿Qué pasa si subimos Es medio anticuado esto Pero Al gusano ¿Vieron el gusano? Bueno El gusano Representa Inconscientemente El cáncer de color Porque es el conflicto De Chanchada Marranada Traición Y es como si fuera Como un intestino Es como si hubiera Un bicho adentro De un gusano Y eso para nuestro cerebro Que conoce Esa emoción Es El conflicto De Marranada De chanchada Traición Vivido por supuesto En términos intestinales No en términos De desvalorización Y estructurales Hay una diferencia De vivir un golpe bajo Y traición En términos de desvalorización Va a dar sacro 1 Número 5 Número 4 Sacro 1 Pero es vivido En términos de desvalorización Y otra cosa Es vivir un conflicto De traición Y chanchada Pero no vivido Como una desvalorización Vivido simplemente Como un conflicto De marranada Chanchada Chanchada Y traición Nada más Esa es la diferencia Después hay otros juegos Están los juegos De Autitos chocadores ¿Qué le representan Los autitos chocadores? Los autitos chocadores ¿A quién le gustan Los autitos chocadores? Bueno Todos los que levantaron La mano Tienen una inseguridad corporal Porque Necesito Un autito chocador Para el chocador Si tu madre Te ha dicho En algún momento De tu vida Sos más feo Que una lechuza Y nadie Te va A dar bolilla Probablemente Te programes Una inseguridad corporal Y probablemente Ni siquiera Puedas manejar un auto Porque el auto Los que Levanten la mano Los que tienen miedo De manejar un vehículo No lo manejan Ni lo tienen ¿Vos? ¿Qué más? ¿Allá? 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos ¿Qué más que tiene miedo el auto? ¿Allá? Bueno Ahí está El auto El vehículo Es el cuerpo Cuando uno Puede realmente Mimetizarse con el auto Y adaptarse al auto El auto termina siendo El cuerpo de uno Imagínense ustedes Que ustedes Empiezan A disfrazarse De un muñeco O se hacen Un traje De un muñeco Y empiezan A convivir Con ese traje Va a llegar un momento Que se van a adaptar A los espacios Distintos Y lo van a incorporar Como si fuera su cuerpo Lo que pasa Que hay un proceso De adaptación Así hacemos Cuando nacemos también Nos adaptamos A un cuerpo Y hay un sufrimiento Tremendo Cuando nacemos ¿No? Mira por las condiciones Que nacemos también ¿No? Entonces El auto Es el cuerpo Entonces los objetos Chocadores Representan nuestro cuerpo Entonces ahí Estamos chocando Todo el mundo Pero porque Estamos resolviendo Un conflicto De inseguridad corporal Que son los que más Les gustan Los objetos chocadores ¿Eh? Entonces Si pasamos por Tres fantasmas El gusano Y la montaña rusa La rueda gigante Que es El círculo vicioso De hábitos En que le encanta Al tal ser humano Y que repite Una y otra vez La misma situación Eso es la rueda gigante Círculo ¿Está bien? No salimos de ahí Si salimos de ahí Es peligroso Pero nos encanta Si le está vueltita Si Entonces De alguna manera Los juegos Del parque de diversiones Como tantas otras cosas Ya están diseñadas Por nuestra sociedad Para causar Obviamente Una Un cierto impacto Y producir Un cierto comportamiento Es el que nos viven Incentivando Permanentemente Y nos ponen Llamadores Permanentemente El circo Por ejemplo El parque de diversiones Todo Y es como un juego Yo digo que La vida Es un parque de diversiones Estamos De 10 o 15 minutos Nada más No más de eso Paseamos por todos Los juegos Los objetos Los chocadores Los chocadores El tren El tren Fantasma La montaña Rusa Todo 10 o 15 minutos Vivimos todas esas emociones Y nos vamos Si tomamos conciencia De que todo es un juego Entonces nos vamos a dar cuenta Que la vida Es una ilusión Nada más Muchísimos gracias 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 Gracias.